hola cómo están mis amores bienvenidos a un vídeo más de vida planta en esta ocasión mis amores nos vamos de recorrido por el bosque para ver toda la cantidad de plantas que podemos encontrar en el trayecto del camino ya anteriormente estuve por esta zona así es que hoy vine con ustedes para mostrarles todas las plantas tropicales que encontramos así es que te invito a que me acompañe a cada paso de este recorrido porque sé que te va a encantar yo soy ana y esto es vidas plantas acompáñame bueno mis amores y ya aquí yo comienzo el recorrido por la montaña como les dije ya anteriormente y lo primero que me llama la atención son una variedad de el hecho que hay en el camino me voy a enfocar hacia ella parte miren vengo desde allá entonces en esta zona de acá hay una variedad de lecho muy bonita déjenme acercarme para que ustedes las vean miren se acuerdan que le dije que yo pasé los otros días rapidito pero no me podía parar bueno hoy vine a mostrarle miren esta variedad de lecho hoy vamos a descubrir muchas plantas interesantes yo lo sé miren esta variedad de lecho yo no la tengo y miren qué bonito se van aquí de manera natural en su ambiente y referencia que va a pasar un motor una moto y va a haber ruido pues bien y miren cuánta variedad cuánta variedad de lecho hay ya pasó el motor y por acá así como descubriendo plantas en el camino también vi este caladio miren aquí miren qué bonito para que sepan esto está en el trayecto hacia la montaña que son plantas que nadie la está cuidando miren este caladio aquí silvestre o sea en su ambiente natural miren qué bonito también está este otro este está más grande miren el tronco ahí abajo qué chulo está señores pero esta variedad señores de que el hecho me ha dejado a mí enamorada babiando por ello miren qué lindo para que sepan yo no voy a sacar ninguna planta del ambiente lo que voy a hacer es que voy a estar pendiente si puedo pasar otra vez por acá en un momento que ustedes ven que limpian las zonas como las orillas si yo veo que están limpiando la orilla pues rescato algunas pero por ahora no voy a matar a maltratar ni a sacar ninguna planta de su ambiente también porque el clima no la hora está muy caliente cualquier planta que yo saque de acá lo que voy a hacer es dañarla porque miren lo fuerte que está el sol pero bueno vamos a seguir mirando esta escena hermosa de este corredor de el hecho natural sin que nadie lo cuide sin que nadie esté regando lo bien qué belleza miren súper lindo y mientras más uno va viendo más bonito lo va encontrando mientras más uno se acerca y se detiene a mirar estos helechos bonito miren ahí miren esta planta que hace mucho que no la veía esas florecitas así silvestre bien bonita y bueno como les digo voy a seguir caminando para ir con ustedes descubriendo nuevas plantas en su ambiente natural ya hemos subido un poco más a la montaña estamos más arriba y bueno aquí me pare para mostrarles a ustedes estos bambú miren qué bonito miren qué escena más bonita como vienen creciendo estos bambú miren donde quiera que ustedes ven que hay bambú cerca esa esta especie de bambú es porque hay agua en la zona cerca hay agua cuando están así en la naturaleza así es que vamos a ver qué hay del lado atrás de los bambú agua miren definitivamente por ahí se escucha quizás quizás ustedes no lo van a escuchar porque el micrófono y tampoco es ruido pero si se escucha que por ahí hay una quebrada hay agua por ahí y se ve que por ahí miren es como una hay como se llama esto como si fuera una cañada miren allá abajo hay una florecita interesante pero está muy abajo y bueno me pare aquí para mostrarles los bambú hay gente ya en la parte que están como les digo la la las propiedades adentro no voy a entrar porque son propiedades privadas pero lo que hay en la zona miren esos bambú que están ahí que cortar eso sería excelente para ser tutores pero no 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 me puedo llevar no ando con herramienta como para cortar ni nada eso miren porque los pedazos que están en la calle se supone que no lo quieren miren las florecitas que le iba a mostrar allí que de este lado si puedo enseñarse miren esta es otra variedad de flor que me parece muy bonita miren ahí está súper linda ese medio y debajo de de la quebrada allí con donde hay como una cañada hay mucha pero no la puedo alcanzar que ustedes la puedan ver pero miren qué bonita miren esta planta da esa flor así y son flores que están todo el camino miren ya está parece que pasa la floración me imagino que por aquí se podrían ver muchos colibris pero vamos a seguir caminando buscando plantas interesantes en el camino vamos a seguir caminando a mí me está enseñando otra así eso para que yo vi cuando veníamos la otra vez miren acá hay otras plantas que atraen mucho los colibris pero miren yo allí es grabándole a ustedes aquí es que hay aquí es que hay plantas bonitas este me habla más bajito que yo soy la única que estás por aquí señalando con mi esposo no vayan a creer que yo ando sola miren esta belleza miren miren qué bonita esta pareciera como si fuese un hibisco esta yo la veía cuando pequeña pero casi no no qué le digo casi no se ven ya en los campos miren y miren ese árbol que hay allá arriba ese se llama grayumo algo así como ven hay mucha variedad de flores miren aquí miren qué bonita y ahí en ese espacio vienen estas también toda esa variedad de flores también veo que hay esta especie como de cala simonium mirenlo acá todas son plantas muy bonitas y como ven están todas en el campo son variedad de plantas que podemos encontrar en ambientes tropicales vamos a seguir mirando las florecitas perdón esperense que un poco me agarró la cámara miren ven qué bonita hay gente trabajando por ahí y aquí está la que aquí le decimos broquelejo miren que le mostré que tienen unas hojas bien bonitas que aquí son consideradas monte pero a mí me parece que son bonitas miren cómo se ve esa parte ahí ven ahí están las florecitas rojas que no sé cómo se llaman y estas amarillitas miren qué bonitas todas todas son plantas completamente en su ambiente natural aquí no es que vinieron y las sembraron no esto nacen aquí de manera natural miren otras variedades de lecho pero más adelante se lo puedo mostrar más detallado miren y bueno vamos a seguir el camino para para seguir viendo qué plantas encontramos siguen conmigo acompáñenme miren miren vamos a seguir más adelante yo sé que hay una planta que le van a interesar muchísimo a ustedes vamos sigan conmigo ya están los los bambús venimos de allá me paré aquí en esta zona para mostrarle también un tipo de nosotros lo conocemos como helecho pero es un helecho que se convierte en un árbol tengo entendido que en otro sitio le dicen como cardo a estos tipos de helecho de hecho aquí lo utilizan mucho para sacar sus troncos y pegar las orquídeas en las casas en los viveros es este gigante helecho miren miren qué hoja tan grandota tienen y esto echa un tronco parecen una palmera pero pertenecen a las familias de los helechos yo ando con un mal calzado para hacer estas cosas miren este es un helecho gigante super grande y también se da miren miren el tronco ve este tipo de helecho se da mucho así en los ambientes rocosos miren otra variedad hay pero esa tiene la hoja más pequeña miren como se está cayendo todo eso como se está cayendo hay una persona hay un motor cruzando ahora y bueno así es esta parte querían pararme aquí para mostrarles justamente este el hecho que yo sé que 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 fuera de un ambiente tropical son bien difícil de conseguir y también miren espérense que estoy bajando este esto aquí rocoso también quiero mostrarles unas florecitas blancas que serán bien bonitas en fin es que ay espérense que estoy bajando la loma miren miren que perdón miren que bonita esas flores son bien bonitas como como un arbusto pequeño y acá en fin es que hay bastante variedad de plantas miren esto que parece ese ese variegado mirenlo miren que bonito todas son plantas que se dan en este ambiente natural y yo digo que aquí tiene que haber como como 50 variedad de lecho en un solo pedacito de camino miren miren esta otra variedad y así se ve todo todo ese espacio miren el árbol que yo le decía ahorita que se llama grayumo aquí si lo van a poder apreciar bien bonito miren miren ahí el sol no el sol no coopera para que nosotros veamos miren ese árbol echa la hoja así bien bonita como como una estrella y bueno todo eso son caminos miren de caminos de campo donde crían vacas y todo eso pero de este lado espérense de este lado hay una gran mira eso una ceiba verdad un árbol gigante que si me parece que es una ceiba y le decimos ceiba miren miren que bonito y arriba en la copa de ese árbol hay muchas bromelias hay algunas variedades de orquídeas nativas y también tipos de lecho que se pegan a los árboles pero como yo ando con para grabarlo tendría que tener un lente especial como para hacerle el zoom y que ustedes lo puedan ver bien estaré más pendiente si adelante hay de esos tipos de plantas que están en la copa de ese árbol para acercarme y que ustedes lo vean vamos a seguir grabando y seguir el recorrido descubriendo plantas en el campo miren esa es una mata de cacao por acá cultivan mucho cacao vamos a seguir el recorrido recorrido señores venimos ahora de este lado entonces ahora me paré de este lado para mostrarles otra variedad de el hecho que hay en la zona y son estas que están acá miren miren ya estos son los más comunes que encontramos aquí en en el ambiente de república dominicana esta yo creo que son los helechos que más nosotros conocemos pero aquí lo estamos viendo ya en un ambiente natural donde nadie lo siembra donde ellos se dan tal cual como quieren crecer miren que grandes son sus ramas miren y toda esta parte del pie de la montaña está cubierto de este tipo de helecho estos son más resistentes al sol y miren aquí hay uno interesante pero este no es un helecho esto es como un un caldo algo así salsa creo que le dicen a esto porque tienen espinas yo no creo que estos sean helechos por la cantidad de espinas que tienen mirenlo ahí el tallo miren ahí esto yo traté de tocarlo otro día y me apoyé muchísimo porque tienen muchas espinas miren pero parece mucho mucho a los helechos lo diferente es que los helechos yo nunca he encontrado helecho con espinas pero bueno estos si tienen espinas estos por eso creo que no es un helecho pero tiene la zona parecida a los helechos mirenlo y bueno toda esta zona está cubierta de este tipo de helecho entonces acá da mucho más el sol y así es que se ven esta esta este corredor de esta montaña cubierto de helecho acá como ven la parte más abajo ahí la humedad es como más alta aquí ya un poquito más seca pero igual sigue siendo húmedo pero donde les mostré los helechos pequeñitos pequeñitos es mucho mucho más húmedo y más fresco ya aquí se comienza a sentir como el calorcito y acá encontramos una variedad de lo que sería como una parchita miren miren como se dan estos fruticos son bien dulces pero su 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 floración es exactamente igual que la flor de la parcha ahora les voy a mostrar cómo se ve la montaña al final a donde no vamos a llegar porque está muy lejos así se ve toda esa parte de la montaña y viene un vehículo allá para que vean como es el camino señores voy a grabar un poquito donde vamos miren 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 aquí aquí seguimos descubriendo plantas interesantes en la en el camino miren aquí hay una variedad de sanseveria que o lengua de suegra que es la variedad más rústica puedo decir que se da en todos los campos de república dominicana miren esta es como que la menos apreciada mirenla ahí aquí se ve que están tienen años esas sanseverias ahí estas son más resistentes a todo tipo de plagas son súper fuertes estas plantas al ser plantas nativas y que no han tenido como cuidado nada de eso ellas tienen sus propias defensas naturales miren miren cuántas sanseverias hay o lengua de suegra entonces también más abajo miren ahí hay una casita abandonada ven ahí se ve que vivió alguien en algún tiempo pero miren cómo quedan las plantas hay bastantes de lecho musgo ah miren este tipo de lecho que se da también aquí pegadita a los árboles es este miren cuánto musgo tiene ese palito miren qué chulo miren este tipo de lecho de james subirlo al pasito para que ustedes lo vayan apreciando miren este tipo de lecho se da muchísimo aquí pegado así a los árboles es un helecho que cuando hay temporada de sequía se desaparece y cuando hay temporada así húmeda pues bueno vuelve a brotar es un helecho que siempre siempre se va a dar pegadito a los árboles nunca he visto este helecho en el suelo o en la tierra siempre lo he visto pegado a los árboles o pegado a alguna roca así que podemos decir que es un helecho epífito que no le gusta la tierra miren ahí como se ve de este lado hay otra variedad de lecho también como les digo este este camino tiene una inmensidad de variedad de lecho miren este en algunos sitios voy a estar caminando rápido pero es para mostrarles algo más adelante miren estas florecitas amarillas son muy comunes por acá y aquí está también los helechos diferentes miren que bonito y estas florecitas son bien bonitas pero ahora mismo como que ya está pasando ven se convierte en un cubresuelo lo que se la voy a mostrar más adelante porque allá adelante hay más y yo sé que van a estar más bonitas miren porque van a tener más flores miren esta plantita así se convierte en un cubresuelo bien bonita y sacan muchas muchas florecitas así pero esta de aquí no tiene tantas flores también ahí hay otro caladium miren otro caladium y así viene una moto ustedes van a ver cómo cómo es el transporte por acá y esta oh encontré algo súper interesante vamos a ver esto espérense espérense mis amores un hallazgo algo extraño que yo nunca había visto miren nunca había visto esto nunca había visto que será lo que produce miren este palito produce ese fruto miren qué bonito será miren miren es como una especie de parece un frijol tal vez es bueno para para algún animalito pero yo no lo conozco no sé si se come pero se ve bien bonito esa valla así rojita miren esto es un palito palito tipo enredadera ven miren las hojas miren el fruto la flor de esto debe ser bonita bueno señores vamos a seguir buscando porque todavía no he llegado a la planta que yo quiero mostrarle en sí miren estas fruticas estas fruticas son comestibles a mi esposo le gusta esto esto es como un tipo de como de pareciera hay una frutilla silvestre y la da esta planta lo que son de república dominicana saben que quizás se han comido de estas fruticas camino a algún río vamos a seguir caminando para seguir mostrándoles más plantas miren les dije cuando estuviera cerca de estas plantas las que tenían el árbol grande allá adelante cuando estuviera cerca me iba a parar para enfocarle miren son estos tipos de aquí lo decimos siempre el hecho a esto pero en realidad tienen más característica de un anturio que de un helecho porque echan unas vallitas rojas y las flores muy parecida a un anturio miren el árbol gigante allí estaba cubierto de estos tipos de bueno en duda anturio y popularmente conocido aquí como el hecho pero en realidad no son el hecho tienen más características del anturio como les digo y también tenía este tipo de zingonium y todo lo que son las como se llaman las bromelias aéreas que bueno aquí ustedes van a ver más de cerca miren esas bromelias todo ese tipo de plantas habían aquel árbol miren y también en ese que está ahí hay bastante y bueno también aquí de este lado vi unas florecitas bien interesantes que me llamaron la atención quiero mostrársela miren cómo se ve toda esta parte dios mío qué belleza el campo la naturaleza son unas flores bien bonitas que me pare miren acá miren esas alocacias señores y miren el sol que le está dando eso es para que ustedes vean que cuando las plantas están en su ambiente natural ellas soportan todo miren ahí como hay mucho monte mucha hierba no se ve bien pero más adelante les voy a mostrar otras alocacias para que la aprecien bien de cerca y bueno me pare fue por estas flores que me parecen bien bonitas pero ahora veo que no voy a poder enfocársela ustedes porque están muy adentro pero bueno vamos a hacer intento lo único que quiero encontrar es abisba miren me pare para mostrarle estas florecitas miren que linda unas flores completamente silvestres señores y miren que cosa más hermosa esa flore la da esta planta miren ven las hojas ahí y estas son sus flores escuchen y todo este espacio está cubierto con estas flores así es que cuando están todas abiertas que tienen bastante se ve bien bonito ahora solamente hay poquitas pero son así de bonitas y también por aquí hay otras variedades de flores así de bonitas miren todo esto están en el camino trayecto a la montaña vamos a llegar ya a un río y de ahí entonces sí vamos a ir concluyendo el vídeo vamos a llegar al río y voy a llegar a mostrarles las alocacias aire fresco miren le voy a mostrar ahora una propiedad que está completamente sembrada de cacao miren todos esos arbustos que ustedes ven ahí al fondo eso es cacao todo eso es cacao todo esto es plantaciones de cacao pero aquí hay una hay una especie de fruta que si la conocen me lo dejan en los comentarios miren miren cuánta fruta tiene este árbol miren cuánta frutita tiene bueno vamos a seguir el trayecto hasta llegar al río ahora sí mis amores llegamos al pasito al paso de río yo le digo el paso de río porque miren así es la carretera miren la carretera entonces aquí pasa cruza un río pero lo que quiero mostrarle la cantidad de alocasia que hay en esta zona escuchen la caída del río del agua no sé si se va a escuchar pero bueno miren esta zona acá cuando pasé por acá me sorprendió la cantidad de alocasia o hoja de oreja de elefante que hay en esta zona miren todo eso que te deben allá todo eso es oreja de elefante manto de eva alocasia miren y quiero mostrarle esta de aquí desde cerca para que vean los grandes que están sus sus hojas vamos para mostrarle miren que gigantes son estas alocasia miren que bonito miren la cantidad de sombra que tienen estas tienen las hojas bastante grandes la hemos visto ya en sol la hemos visto en sombra estas están en especie de sombra y para que ustedes vean señores acá estas plantas las cortan ven son consideradas como plaga pero miren que bonita están estas alocasia acá la cubre bien lo que es la sombra de los árboles y todo y todo este trayecto está lleno de estas gigantosas gigantes gigantes que quisiéramos tenerlas en casa así de grandota pero miren qué bellas se dan ellas cuando están en su ambiente natural miren cuántas cuántas alocasia se me acortan las palabras para mostrarles a ustedes y bueno ya esta zona de acá miren pasando por acá para mostrarles ah miren esta esta planta que está acá esta es la misma que yo tengo pero que es variegada que le dicen caña amarga miren esta la que yo tengo verde con blanco pero esta es así y hecha un tipo de flor ya esto lo que tiene es el fruto pero así se ven miren cómo se ven miren los tallos de esas alocasia y bueno todo eso por allá vemos plantas tropicales bien bonitas miren miren aquí la que yo les digo miren que la que tengo de esta es variegada pero así es la que es completamente verde la variegada la planta que irsi me dijo que sembrara más porque era era muy bonita y bueno ya si de aquí señores ya no vamos a llegar más lejos porque la idea era que ustedes vieran todo lo que hay en este trayecto de este camino no voy a dar la ubicación del lugar porque bueno difícilmente ustedes lleguen a esta zona y por respeto a que este camino no es en sí un camino solo es para personas que tienen como cosas por aquí propiedades y esas cosas pero por respeto no voy a dar el dato del lugar esto es una zona de República Dominicana los bosques las plantas tropicales que pudimos observar en este recorrido y bueno así se ven es definitivamente es hermoso el camino es muy lindo hay muchas variedades de plantas yo sé que si tenemos un día completo recorriendo los caminos de acá vamos a descubrir diferentes variedades de plantas tropicales gracias